¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hai una gita de gran arnaquíbe! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Un arnaquíbe! ¿Dale arranca el lere o arranca el esplente? Imagina sanándonos pibes con las rimas que tienen la fluidez Yo puedo hacernos las pistas si quiero perritos una y otra vez O lo dicen arranca el lere, después las escuchas de Dios Andrés Oye, pero, hey, con las rimas personajes musicales Con las rimas que dentro hay Unos quieren música de distintas personalidades A veces distintas y a veces me salen iguales Pero bueno, lo importante es que ponemos la posta Y es lo que vale Es lo que vale, hermano Yo entro así, rapeando bien heavy Porque no sabés con ti, hermano Somos las dos caras de veras ATI Pero igual yo rapeando, hermano Soy como Hendrix En doble tempo yo soy aquí Me pegando las palizas a Machingangeli, hermano Esto es distinto a lo que te suelto Yo sobre el ritmo, ok ¿Por qué me ponen un muralla toque con tu cara? La pinto Esto es distinto, mi hermano Porque yo sí que soy hip-hop Te gano hasta comer con suaves Me ponen encima de el pito ¿Vos sos hip-hop? Pregunto, ¿vos sos hip-hop? Porque yo te escucho en la pista Y no te sale, igual que yo Pero bueno, hey, allá vos Pa' chico, ¿qué dices con el PINEM? Lo que pasa a Metro Queriendo se meter con KC-O Entrando en la pista Fue bonito junto a un especialista Es claro Imagínate con la rima No tengo pie Que lo tengo patentado Con la rima No tengo recontrarte Claro Vos sos hip-hop Eres mítica Pero nosotros me visitan Este jato Eres picado, hermano Yo te la clavo Y no lo hago nomás Porque eso sí me hace rapear A diferencia de un pan Porque me importa las cosas Como me las quieras nombrar Yo soy KC-O Porque mi KC-O Solo dependían estar Eso distinto, mi hermano ¿Sabes qué sabes? Seguro festeja Y es que no la sabes Entonces mejor si después Sa compleja Porque bueno Esto no te sale Yo no soy hip-hop Esto son bandos musicales Cuando musicales Te escucho un perrito Y estás en lo cierto Yo me tapo uno con comodín Porque te podría ver Hasta estando tuerto Con la rima te lo siento Imagínate el perro en el aberno La gente me escucha Como Jimmy Que te dice Eddie Clapton Ha vuelto Yo Con toda la rima En la improvisación A mí se parece que me trabo Pero vos digite No somos del montón Yo salgo los miles Y tengo acostumbrado Pegármela siempre en el mentón Pero con la rima Otro como Fíjate el perro Siempre cuadrito yo Eh Hermano distinto Lo que yo conto y te noto Yo no me pego el mentón Quiero que esté lindo en la foto Este es bonito distinto Porque te puedo contar Porque el arte de la foto También cuenta con muerte en verdad Pero distinto La cosa que yo te puedo contar Toda la manera distinta Que tengo yo Para viajar Porque bueno ¿Qué más le pasó? Ese trabajo yo dejo una vacía Porque es mi bro Sigue 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 la man Yo Seguí yo Cuando sigo acá en el cantar Pero bueno Estoy improvisado Y siempre en verdad Pero bueno No sé a quién Tendría que putear Si fuese a la municipalidad No pasa nada La puteo otro día No me preocupa Déjenme Que no me enfocan Ustedes en su jauría Con toda la rima Hoy en día Con mi hermano Yo estoy empatizo Yo empatizo Tengo empatía Tiene empatía Él Tiene que dar mi favorita Seguro que es una cosa Que la mayoría sabía Porque todos piensan Que él es malo Y la está remocheando Somos hermanitos de siempre En realidad me está Segundiando Y eso es fin Porque seguramente Estas cosas Si lo sabemos hacer Porque es mi hermanito El que siempre me vio crecer Mi figura musical Más arriba Que tengo Es el LP ¡Bien! ¡Abrau! ¡Qué hermoso la cash! ¡Jurado! ¡No, no, no! ¡Jurado! ¡Pibes! ¡Jurado! ¡Pibes! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Papá la patada! ¡Aranca! ¡Caulía! ¡Termina! ¡Eli! ¡Lo estoy comandado! ¡Sí! ¡Ah! ¡Esta es el chino! ¡On the three! ¡Ajite! ¡Oh! 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 ¡Ahí! 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 ¡Fue la suelta! ¡3! ¡Dos! ¡Uno! ¡Caulía! 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 ¡Ahí! ¡Ahí! Imagínate, perro, que esto es importante Si quieren pensarles, vayan a aliviarse ¡Sí! ¡No podemos ver! ¡Antes no era tan grande, pero nos vimos crecer! ¡Ahí! ¡Porque bueno que pueden decir! ¡El movimiento no es grande, grande son los que están ahí! ¡Ahí! 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 ¡Ahí!